Y se internaron en la montaña, los españoles esperaban a que se rindieran. ¡Que se rinda tu madre! Nuestro pueblo, nuestra raza, subece que va a la ruta de maíz. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir, como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz. Constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de mil invierrenos, un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando, para la guerra y la paz. Hay que sembrar la tierra, compañeros, hay que sembrar el nuevo país y la nueva patria que crece. Con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos, maíz nuevo. Chicha de maíz, chicha con agua, chicha reizuda, pelo de maíz, chingue de maíz, na catamal, patolillo, paella renez, patan basin, potocoso, marquessote, chocolatee, pico de vino, patolillo, pibujuelo, chilote, elote, pozole, tortilla, virila, tuff、 empadada. Es decir, el macizo, e irreversible alimento del pueblo, es decir, El macizo e irreversible alimento del pueblo Compañeros, hay que sembrar la tierra Hay que sembrar la tierra Porque no habrá rincón de nuestra patria Que se quede sin sembrar con el nuevo maíz La nueva milpa de los nicaragüenses Rojo negro maíz Chicha de maíz, chicha pujahuá Chicha raizura, pelo de maíz Chingue de maíz, nacatamán Jacolillo, berrerreque Tamatisque, totoponte Marquesote, chocolate Pinolillo, pinol Nutiste, muñuelo, chilote, melote Pozones, tortilla, mirila Tortuca, empanada Es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo De esa manera seremos más nuevos 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 ¡Nuevo!